Muchas veces los humanos podemos ser engañados en pretender ser algo que en verdad está ajeno a nuestra realidad. En este afán, podemos ver la opción de pedir cosas o dinero prestado como una opción. Si bien es cierto que habrá momentos complicados en los que posiblemente esa sea nuestra única salida, la Biblia nos invita a huir de las deudas como si fueran una enfermedad contagiosa. Podría parecer exagerado para muchos que los cristianos actuemos incluso al hablar de nuestro dinero en base a lo que dice la Biblia. Sin embargo, las enseñanzas registradas en ella no solo pretenden transformar nuestro exterior, sino principalmente lo que hay en el interior. Nuestros motivos, pensamientos, en resumen, nuestro carácter. Después de todo, en cualquier área de la vida, seguir el consejo de un Dios soberano siempre nos ayudará a vivir mejor, más sabia y plenamente. Aunque posiblemente muchos cristianos estemos en el proceso de obedecer la instrucción divina para todo, Dios sigue invitándonos a creer, confiar y obedecer lo que ha dejado para nuestra prosperidad. Por ello, nos asegura claramente que adquirir deudas nunca, nunca serán una buena idea, pues éstas no solo influyen sobre nuestra economía, sino también sobre nuestro estado emocional, físico y espiritual. Tanto el deseo por poseer más, como el estrés por pagar lo que no tenemos, nos deja preocupados por las cosas pasajeras de esta vida, en vez de concentrarnos en la vida eterna que nos está esperando. Por eso, el creyente es invitado a recordar que si pedir prestado y gastar es la filosofía de la sociedad que nos rodea, entonces ahorrar e invertir es la esencia celestial. Negarse a los placeres temporales, ahorrar para el futuro e invertir en los tesoros celestiales, podrán ser un medio adecuado de demostrarle a todos que tenemos una economía saludable, porque el Evangelio de Cristo es tan funcional incluso para esas áreas de la vida. Si uno ama el dinero, dar se siente mal. Si se está en deuda, dar se siente imposible. Pero si uno ama a Dios, dar será un acto de gracia. Para vivir en armonía con el cielo, decide seguir mi consejo. Niégate a ti mismo, busca primero a Dios y su reino, y todas las cosas que necesites vendrán a ti como resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!